No eres la única. De Semer también está sufriendo porque el día primero de diciembre comienza nuestro juicio. No quiero... Fíjate, me llamaron mis abogadas para decirme que había llegado una oferta. Y yo le dije... Vamos a juicio. Yo te lo dije, De Semer, que esto es hasta el final. Yo te lo dije. Cuando yo te escribí, mis abogadas te escribieron. Cuando tú hiciste aquel video, tratando de acabar conmigo, con todo tu ego, que has tenido que hacerte un rollito en casi estos dos años y medio. Un rollito bastante grande porque tu ego ocupa más espacio que tu talento. Ahora no sabes dónde meterte el rollito de ego, ¿verdad? Esto es hasta el final. Aquí no hay oferta. Aquí no hay arreglo. Aquí no hay nada. Aquí lo que hay es que la justicia norteamericana determine quién es el racista, quién es el difamador y quién es el que tiene que pagar por todo este tiempo. Pero no me refería a De Semer, diosa. Me refería a Britney Spears. ¿Es Britney bitch? Oh, sí. Pero parece que más bitch es el padre. Britney Spears. ¿Tú te acuerdas de aquella muchacha? La loquita aquella. ¿Qué cantaba Britney, caballero? Dime un tema de Britney. Tóxica. ¿Eh, Joani? Joani era muy de Britney. Joani era de los que bailaba como Britney y todo. Te ponías peluca rubia y todo, Joani. Pero tú eras una Britney como gigantoide.